Denuncia que recibieron autoridades federales donde se hablaba de establecimientos con venta de productos chinos que además ingresaron de manera ilegal a nuestro país. Han sido ya clausurados 14 establecimientos entre Saltillo y Ramos Arispe. Vamos a verlo. Las autoridades federales implementaron una cacería de tiendas de artículos de origen chino en las cuales se vendían productos pirata. 14 negocios ubicados en Saltillo y Ramos Arispe fueron clausurados por agentes de la Fiscalía General de la República. En total se decomisaron más de 300 piezas apócrifas. Durante la tarde de este jueves, agentes de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Policía Civil del Estado, implementaron un megaoperativo en diferentes plazas comerciales de Saltillo, así como los locales ubicados en la zona centro de Saltillo y Ramos Arispe. Los policías catearon los negocios que venden artículos de origen chino luego que se interpusiera una denuncia por parte del apoderado legal de una marca comercial en la que reporta la venta de productos pirata. Los cateos se realizaron en 14 inmuebles comerciales ubicados en las colonias Quinta del Valle, Lourdes, Parques de la Cañada, Real del Sol y Ex Hacienda Cerritos, en Saltillo, así como dos locales de la zona centro de Ramos Arispe. En dichos locales, los agentes aseguraron más de 300 piezas apócrifas, entre las que destacan prendas de vestir, figuras de superhéroes, llaveros, lentes, globos, peluches y juguetes de diferentes marcas. Los operativos de revisión y los cateos continuarán durante este fin de semana en los locales ubicados en la zona centro de Saltillo, donde se tienen ubicados al menos otros cinco negocios de venta de artículos de origen chino. Con imágenes de Miguel Osorio, para Telezócalo, Luis Durón.